Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Espero estén muy bien, tomando todas las medidas necesarias para protegernos de la pandemia. Recuerda que la mejor prevención es Quedándote en Casa. Les saluda el profesor Felipe Ricardo Galo Sevilla. El día de hoy estaremos estudiando en el área curricular de Ciencias Sociales del séptimo grado. Abordaremos el contenido Gobiernos Democráticos en Honduras. Expectativa del logro. Identificar las características de la democracia. Identifican las líneas de tiempo de los procesos democráticos de Honduras. Antes de iniciar con el contenido de este día, vamos a hacernos algunas interrogantes. ¿Qué es democracia? ¿Cuál es la forma de gobierno de Honduras? Muy bien. ¿Qué es democracia? Es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. O sea, ¿qué es el poder del pueblo? ¿Cuál es la forma de gobierno de Honduras? La forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. La democracia. Siempre que hablamos del aspecto político, tenemos que introducir la parte de ¿qué es democracia? Es una forma de gobierno en la cual existe participación popular y en la que los ciudadanos pueden elegir y controlar de manera directa o indirecta a los gobernantes que los representan. La palabra democracia proviene del griego demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno o autoridad. La democracia se caracteriza por los siguientes valores y principios generales. La igualdad y libertad. Corresponde a que todos los individuos son iguales ante la ley y son libres de obrar a su modo. De esta manera, todos los ciudadanos tienen la oportunidad de participar en la vida política de una nación, cumpliendo con los requisitos necesarios que establece la ley. La representatividad. Corresponde al derecho de cada ciudadano a ser representado por una autoridad. En este caso, el pueblo elige representantes para que tomen las decisiones como Estado. La constitucionalidad. Corresponde a la ley fundamental. Es un estatuto de carácter jurídico político que establece la división de poderes. De esta manera, el Estado se divide en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La descentralización de decisiones. Corresponde a la distribución del poder entre varios agentes que consensúan y deliberan las decisiones. Un ejemplo es, las alcaldías municipales son autónomas, toman sus propias decisiones para poder gobernar cada municipio en el país. Los derechos humanos. Corresponden a un conjunto de principios y normas. Es deber del Estado que a cada ser humano o ciudadano se le cumplan o se le respeten los derechos establecidos según la ley. La participación política y el pluralismo. Consiste en la diversidad de grupos de representantes con intereses diferentes o contrapuestos. Los ciudadanos tienen el deber y derecho de participar activamente en el sistema político de su país, con el fin de garantizar su bienestar y demás derechos. Por excelencia, el mejor ejemplo es cuando las personas ejercen el derecho al voto directo, secreto y universal. ¿Cómo inicia el restablecimiento de la democracia en Honduras? En 1980, los militares encabezados por el general Policarpo Pac García, bajo presión del gobierno de Washington, decidieron restaurar el poder civil en Honduras bajo una nueva constitución de 1981. Roberto Suazo fue elegido presidente de la Convención Constitucional. Debido a su popularidad entre los liberales, Suazo Córdoba llegó a ser su candidato presidencial para las elecciones del 29 de noviembre de 1981. En noviembre de 1981, Roberto Suazo Córdoba se convirtió en el primer presidente constitucional de Honduras luego de 10 años de gobierno militar. Y es así como se inicia el restablecimiento de la democracia en el periodo de 1982 al 2001 con la nueva constitución de 1982 en el restablecimiento de la democracia en Honduras. El primer presidente constitucional fue Roberto Suazo Córdoba. 1982 a 1986 pertenecía al Partido Liberal. Luego llega a la presidencia José Simón Ascona de Loyo en 1986 a 1990. También pertenecía al Partido Liberal. Seguidamente gana las elecciones el presidente Rafael Leonardo Callejas en 1990 a 1994, que pertenecía al Partido Nacional. Continuamos con el siguiente presidente que fue Carlos Roberto Reina, 1994 a 1998. Pertenecía al Partido Liberal de Honduras. Y el presidente recordado por el huracán Mich, que fue Carlos Flores Facucé, de 1998 a 1998 al 2002, representando al Partido Liberal de Honduras. Presidente de Honduras en el siglo XXI, periodo de 2002 al 2022. Ricardo Maduro Joes, en los años 2002-2006, representando al Partido Nacional. El presidente José Manuel Zelaya Rosales, en los años 2006-2009, representando al Partido Liberal. Es aquí donde inicia un golpe de estado el 28 de junio del 2009, quedando como presidente constitucional. Roberto Micheleti Bain, gobernando en los años 2009-2010, representando al Partido Liberal de Honduras. Se convoca a elecciones en el 2010 y queda como presidente Porfirio Lobo Sosa, en los periodos 2010-2014, representando al Partido Nacional de Honduras. Y por último tenemos al presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, en el periodo 2014-2018, reeligiendo su mandato presidencial del 2018 al 2022, representando al Partido Nacional de Honduras. Conclusión La democracia es una forma de organización del estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo, mediante mecanismos de participación directa o indirecta, que confieren legitimidad a sus representantes. La democracia de Honduras es la democracia que por ahora el hondureño quiere que sea. Para afianzar los contenidos de este día vamos a trabajar en casa. Elaborar en su cuaderno de trabajo una línea de tiempo de los presidentes que han gobernado a Honduras desde el restablecimiento de la democracia, 1982 hasta la actualidad. Finalizo compartiendo este pensamiento. Democracia Democracia es poder del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Abraham Lincoln Recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.